El día de ayer exfuncionarios del UGEL número 10 de Guaral dieron a conocer de que al parecer habría incompetencia por parte de los funcionarios actuales, por la demora de documentos para el pago de subsidios. El día de hoy el director del UGEL número 10 manifestó que los documentos se encuentran en marcha, pero solo que no hay presupuesto. Bueno, parece mentira que si son ex trabajadores de acá están haciendo quedar mal al UGEL, es que es lo que pasa. Ellos conocen lamentablemente de que no tenemos nosotros presupuesto, hemos enviado toda la documentación al pliego, al dueño del pliego y ellos son los que tienen que realizar las acciones a través del Ministerio de Economía. O sea, nosotros no tenemos el presupuesto, no estamos pagando maestría, tiempo de servicio, subsidio y luto. No, no, ellos en su resolución que nosotros hemos entregado bien claro, dicen que se les estará abonando de acuerdo a cuando exista presupuesto correspondiente. Bien claro dicen en la resolución, pero sin embargo ellos piensan que nosotros no queremos hacerle efectivo lo que le corresponde por derecho, pero lamentablemente no podemos realizar excepciones porque no tenemos el presupuesto. El Ministerio lo ha declarado como una deuda social y cuando lo ha declarado como una deuda social están buscando un escape, pues el Ministerio de Economía. No se está pagando en ningún lugar, pues no es así, no pueden aducir si no tienen una resolución que está pagando. Nosotros estamos en constante reunión con todos los directores del DIMA, provincias y tenemos esa misma dificultad. ¿Es el país, no tanto de la resolución? No, no es a nivel de país porque lo han declarado como una deuda social. Por otro lado, el director del OJEL número 10 manifestó que aún no se sabe si es que se extenderán las vacaciones escolares y que será la ADREL quienes tendrán que dar a conocer la directiva. Todavía, todavía, solamente estamos en coordinación, hemos mandado oficio a la municipalidad para que haga las fumigaciones y también a la dirección de salud para que pueda tener esa amabilidad de realizar la vacunación a los niños menores de 5 años y a los docentes mayores de 60 años y en general a toda la población. Así mismo, estamos comunicando a los directores con la finalidad de que ellos vayan preveniendo con la limpieza de sus instituciones educativas porque ellos como líderes de la institución también tienen que abocarse, eso no podemos esperar solamente de arriba. Con respecto a las instituciones educativas que no acactaron la medida de prevención efectuada por la direza y la ADREL que consistió en cancelar toda actividad de fiestas patrias, el director del OJEL 10 indicó que el caso lo viene tocando a la Comisión de Procesos. Eso ya está en la Comisión de Procesos, ya se verá oportunamente. No tenemos todavía en la actualidad, pero sí hay alguna... ¿Se le va a aperturar de todas maneras? Sí, 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 de todas maneras, estamos solicitando el informe correspondiente.